La información más relevante de este 21 de abril en 60 segundos El gobernador del estado, Fernando Ortega Bernés, encabezó la ceremonia conmemorativa por el centenario de la heroica defensa del puerto de Veracruz y entregó con decoraciones elementos de la Armada de México. En el puerto de Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia oficial conmemorativa al centenario de la defensa histórica por parte de cadetes de la Marina ante la intención estadounidense de invadir México. El presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Edgar Hernández Hernández, señaló que la elección del 2015 no está en riesgo, ya que de no aprobarse las leyes secundarias se trabajaría con el actual código. Hay tiempo suficiente para concretar las leyes secundarias de la reforma político-electoral por lo que la elección del próximo año no está en riesgo, garantizó el gobernador Fernando Ortega al reiterar que es un tema nacional. René Bejarano llegó a Campeche para sostener una reunión con los integrantes de la agrupación izquierda democrática nacional y aprovechó para criticar el aumento del transporte urbano y confirmar que no se reuniría con la dirigencia estatal. Más información en www.campeche.com.mx